Seguimos en el cuar, kibar, kibar, cuar no, cuar es otro Impresionante, impresionante Munición, grave, grave Agarren mi pergreso No quiero testigos Cayeron, pero cayeron bien Gracias por ver el video ¿Qué dice este guanaco? Esa está cerrada que seguramente se va a abrir desde algún lado ¿Qué decís, pichi? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? No, Sara... ¿Qué decís? No, Sara... No, Sara... ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¡Gracias! ¡Gracias! mucho silencio acá algo me hace dudar que puede haber una trampa aguanta loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te vi justo! ¿Quién es? ¡Ahora lo vamos a buscar! No la concharalona perro ¡Oh no! ¡Ay la concharalona perri! ¡Ay la concharalona ¡Ay no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Lo único imposible es la muerte, después el resto, olvidate, pan comido, acá volví de vuelta atrás, no, ese lo agarré yo, acá está, me agarraría uno más, como para estar más reforzado, la comida, no es mundo abierto, pero bueno, se puede retroceder, pero en otros juegos es medio jodido retroceder, no te deja directamente, no te deja, acá hay que buscar acceso directo, acá van a empezar a aparecer de apuntes, o de golpe, ¡Uy, pero, a la mierda, que larga! Mirá vos, perro, dale, morí, perro, me voy a poner estirando, ahí está. Mierda, perro, no te confié, nos vamos abajo, cagamos fuego, ¿no? Se nos rompen, se nos quiebran las piernas. Eso dispara por cualquier lado, es una garcha, es. Cuerpos, oh, mía, la guerra fría, ya tengo armadura llena, acá, no hay nada. El laboratorio, el sequito ahí. Los sequitos. No quiero testigos. No quiero testigos. Se reventó sola esa, ¿no? No, qué pelotú, qué máquina estúpida. Criatura idiot, no, ¿no? Sí, sí, algo así. Criatura estúpida. A ver. No quiero testigos. Ahora sí, me agarré a la Gatling porque se me van a venir de muy cerca cuando agarre algo. Ahora que recuerdo, porque ya le pasé la final dos veces. A ver, a ver, cuánto tengo. Las jeringas. Ah, cuelga mal, ¿eh? Lamentablemente. ¿Cuánto es ese 25? Ah, justo. Ahí está. Ahora las explosiones nos van a dar menos dolor. O sea, menos daño. Las explosiones que me lleguen cerca van a lastimar, pero no tanto como hoy. Obviamente. Y voy, voy bien, ¿eh? Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Que siga así. No abre. ¡Ay, la concha la mano! Compuestos. Graben. Bueno, perdió algo de armadura. Empieza a ver cada vez más jeringas, mejor, obviamente. ¿Qué tenías ahí, Nery? Sí, joya, vamos. Pero no le quijo de puta a la reconcha de tu hermana, perro. A la mierda con los sequitos, perro. Qué violento que es esto. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Sobrecalienta mal, eh. Ha, 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 ha. 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 marco tarjeta después de volarle la cabeza a ese sequito cerramos acá dale perro no quieres salir oh mira la tengo llena la escopeta si está lleno ay la concha la marco agarro algo que se yo tarda en cargar algunas cosas pero por lo menos una vez que arranca no para no para hijo de puta una vez que arrancó no para el guacho no para no para el guacho 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 Acá la milanesa. Acá está la trabajadora. ¡Opa! Ay, encima son rapidísimas las chicas de fuego. La concha de la luz. Barritas ratas tóxicas. Acá estamos como en el del sur. A oscuras nomás. Allá está sellado. Está con barretas de acero. Barra de acero. No me confiaría. Poca munición ametralladora. La escopeta. Dios mío. Me voy a estresar. Pobre los ucranianos que se están tiroteando con estos perros, eh. Digamos, ellos están igual que yo. Pero en la realidad. Perdiste la vida, fuiste. Nos vemos. Pobre gente. Pobre gente. Oh, este es un ataque. Este es un umbrella. Un umbrella medio low. Un umbrella medio... ...medio fantasioso. Un umbrella ruso medio... ...medio fantasioso. Un umbrella grande. Un. 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 ¿Qué te pasa pájaro? Estás re loco Está contento, mirá, canta ¿Cómo podés estar tan feliz entre tanta carnicería, pichi? ¿Escopeta? Sí ¿Qué se está viendo? ¿No se ven? ¿No me das? ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Mucho! Uy la concha de la lora Vamos a cortar acá Ya se lo que se viene Los dejo porque si no se hace muy largo Loco el video Después sigo